Yo hice el curso con lo que es de corte y confacción y a final de año una de las actividades que había planeada para concluir con el ciclo de costura era realizar una serie de cartucheras para que después fueran entregadas en distintos lugares de la ciudad para niños que necesitaran. La cartuchera fue confeccionada por todas las integrantes de lo que fue el curso de corte y confacción y la universidad fue la que nos dio el material para poder realizar estas cartucheras. Se han realizado 150 cartucheras que van a ser repartidas entre distintos comedores donde asisten niños que tengan la necesidad. Bueno, y David también hoy en la economía como está, que está bastante difícil para los papás que tienen más de un niño para mandar a la escuela. ¿Qué significa para usted que más allá de que haya asistido a este taller, hoy tenga un fin social su actividad? Bueno, a mí siempre me gustó lo que es poder colaborar y esto es, en realidad más allá de lo que uno hace es después ver el fin, hacia dónde van y más de todo cuando es con respecto a niños, la gratitud que tienen los niños, con lo poquito que vos les das porque a nosotros decís, es una cartuchera, no es nada, pero para ellos es algo especial que uno se acuerde de ellos, entonces ver la carita de felicidad de los chicos es el placer más grande que uno tiene. ¿Y qué le parece que la universidad tenga este tipo de propuestas que llegue a los distintos barrios de la ciudad? A mí me llamó mucho la atención porque no lo había visto nunca, me enteré mucho el año pasado cuando comencé a hacer el curso y me parece bárbaro, bárbaro porque por ahí uno ve que en la parte del gobierno no logran llegar a todos los lugares y que haya alguien más con posibilidades de poder ayudar, me parece bárbaro. Y que lo haga la universidad donde hay tantos chicos que después pueden salir con la misma idea, a mí me parece muy bueno, muy muy bueno. Y ojalá siga y ojalá tengan muchísimo apoyo porque me parece algo muy importante para Río Cuarto. Ha sido una gran demanda de útiles este año para poder iniciar las clases. Nosotros del comedor obviamente no podíamos cubrir todas las necesidades, lo que sí hicimos fue entregar gorda polvo. Así que cuando me dijeron la posibilidad de que vinieran a traer las cartucheras me pareció fantástico porque esto es un granito de arena más que suma que los chicos puedan iniciar las clases. Además funciona un jardín aquí en el comedor que pronto el 3 de abril va a estar abriendo sus puertas. Sí, ya va a ser el quinto año consecutivo que en convenio con la universidad y enmarcado dentro de lo que son las prácticas sociocomunitarias tenemos un jardín maternal que nos permite incorporar a lo que es el funcionamiento del comedor los niños de pequeña edad y que por ahí no estaban insertos, incluidos dentro de lo que son las actividades normales y tampoco dentro de lo que son las escuelas y las vecinales del barrio, es decir, era un lugar, un número de niños que estaba dando vueltas, por decirlo de alguna manera, dentro del barrio y nosotros veíamos la necesidad de incorporarlo a alguna actividad. Entonces, bueno, gracias a la universidad y a la profesora Miriam Berlefa, que ella fue la que se acercó y nos propuso hacer esto hoy por quinto año consecutivo vamos a estar trabajando con eso. Y entre el jardín y el comedor en general, ¿cuántos niños pasan por este lugar y aproximadamente de qué edades? Mira, nosotros trabajamos, nuestro trabajo del comedor Ilusiones, después ya de 10 años que estamos funcionando acá solo se enfoca en niños, trabajamos con niños desde 0 a 14 años más o menos si bien quedan algunos adolescentes que van creciendo en el transcurso de los años acá en el comedor y siguen viniendo, la idea es que sea hasta 14 años porque bueno, trabajar con adolescentes implica otro tipo de preparación y de formación que nosotros consideramos no tener en este momento y trabajamos con un grupo entre 80 y 100 niños durante todo el año si bien ese número es rotativo, porque hay muchos que van a la secundaria y solo vienen a los talleres y no lo que es la merienda bueno, se trabaja con eso, estamos hablando de 25 familias más o menos ¿Y cómo están enfrentando la realidad actual del país? ¿Cómo viven el día a día acá en el comedor? Bueno, mira, el comedor funciona solamente lo que es la merienda, lo que estamos hablando de merienda y lo que estamos diciendo son insumos de té, azúcar, leche, galletitas, pan, mermelada gracias a la solidaridad de los vecinos de Río Cuarto, no es algo que es solventado por el Estado entonces para nosotros funcionar 5 días a la semana gracias a la solidaridad de los vecinos hoy por hoy con la realidad social que se vive está muy complicado sin lugar a decir, mira, el viernes pasado no teníamos azúcar para dar el té tuvimos que traer nosotros los que venimos a abrir para dar la leche desde nuestras casas entonces bueno, está complicado la municipalidad solo colabora con lo que es la comida, los almuerzos que se dan los fines de semana pero bueno, la realidad es que nosotros trabajamos 5 días aparte de eso gracias a la solidaridad de los vecinos esta práctica consiste en la creación y llevar adelante un jardín maternal para niños entre 1 y 3 años este va a ser el quinto año de práctica sociocomunitaria, el primer año fue en el 2015 y trabajamos con niños de Islas Malvinas, Saltos de Malvinas, La Cava y Cola de Pato este es un jardín que existe solamente por la práctica porque no hay, digamos, no hay ninguna otra jardín maternal por el barrio ni siquiera en ninguna que habitualmente suelen estar en las vecinales bueno, acá no hay vecinal con jardín maternal así que solo están los colegios, el nivel primario y el jardín sala de 4 y de 5 así que bueno, incluso en algunos momentos hemos tenido niños que no han entrado a la sala de 4 porque estaban súper pobladas y hemos tenido algún alumno de 4 del que quedó fuera del Bernardino Rivadavia o del Almirante Brown así que bueno, estamos con esta práctica que le hemos dado continuidad en el tiempo que bueno, que le hacemos gracias a un grupo de docentes y de alumnos de educación inicial porque si no fuera por ellos imposible sostenerla en el tiempo porque es todos los días, dos horas por día de lunes a viernes ¿Y qué respuesta han recibido desde el barrio por esta propuesta? La verdad que fuimos muy bien recibidos ahora el barrio ya nos espera y ya saben que este jardín continúa funcionando porque al principio era, van a volver el año que viene cada vez que terminábamos un año, va a haber jardín el año que viene porque pensaban que se acababa bueno, y hoy ya estamos como consolidados y la verdad que con un proyecto a largo plazo porque lo estamos pensando a futuro estamos respondiendo a una demanda social que me parece que no se cubre por ningún otro lado porque cuando yo me puse en contacto con Lorena Toledo ella me dijo, bueno, lo que nos falta es alguna actividad para niños chiquitos porque acá hay apoyo escolar, catequesis, folclores, bordado, pintura pero más orientado a niños en el nivel primario y bueno, quedaba como descubierta esa etapa inicial de los niños cuando recién empiezan a caminar así que bueno, estamos haciéndonos cargo de eso que por ahí no sé si somos nosotros los que deberíamos pero bueno, está saliendo de esta manera por ahí estaría bueno poder tener algún otro apoyo y alguna otra ayuda tanto a nivel provincia o a nivel municipal pero bueno, por ahora no ¿Con cuántos niños están trabajando actualmente? Es diverso todos los años el máximo de matrícula que tuvimos, 20 niños varía año a año en distintas épocas también empieza a haber como una cierta deserción por las cuestiones del frío son niños chiquitos entonces es muy probable que durante los meses o los días más fríos no vengan pero hay niños que sí hay niños que vienen todos los días que no faltan y bueno, y es fantástico lo que uno puede advertir respecto del desarrollo en la infancia niños que llegan con muy pocas habilidades sociales con mucha dificultad en la adquisición del lenguaje y que terminan el año con unos logros que realmente nos llena de orgullo poder estar, no sé, siendo parte de eso ¡SUSCRIBEL! ¡Bien! ¡Gracias! Gracias.